Vamos a tomar contacto inmediato con la autora Liliana Rodríguez, que es la jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. Qué gusto saludar a la autora Rodríguez, muy amable. Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, estimado José Hernández. Un gusto de estar con ustedes. No, los agradecidos somos nosotros. Sabemos que la Defensoría del Pueblo ha recomendado al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a que cuente con lo que se denomina escombreras para los residuos de construcción y demolición y así impulsar con carácter urgente medidas que puedan asegurar un manejo adecuado. Coméntenos, por favor. Efectivamente, el señor Defensor del Pueblo envió una comunicación al señor Rafael López Aliaga, alcalde de la Municipalidad Provincial de Lima, en base a una supervisión que realizó la Oficina Defensorial de Lima Norte en cuatro distritos, en Comas, Carabayllo, Puente Piedra y Los Olivos, en donde desde el mes de enero del año de curso hemos venido observando montículos, montículos de escombros, de demolición, de construcción que hay en principales avenidas y también cerca del río Chillón. Esto mostró nuestra preocupación porque realizamos un breve diagnóstico y nos informaron que no existen sitios denominados escombreras, es decir, que todo este producto de demolición, de construcción, no existía en todo Lima Metropolitana. Es por ello que nosotros enviamos este informe con las fotos de los montículos que estaban en las principales avenidas de Trapiche, Panamericana Norte, el Puente San Martín, de Carabayllo, y nosotros lo que solicitamos es de que las municipalidades puedan implementar un plan de gestión de residuos de construcción y de demolición. ¿Por qué? Porque todas estas escombreras, estos montículos, van solo a un determinado lugar, pero cada distrito, y es esa la comunicación y la respuesta que hemos tenido por parte de la municipalidad de Lima, que ha remitido oficios a todas las municipalidades distritales para que ubiquen un lugar de destino para que las escombreras puedan ir ahí. La preocupación como Defensoría del Pueblo es que estamos vulnerando el derecho fundamental al ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Y le comento, cuando el año pasado hubo una crecida del río Chillón, en parte, en parte de distrito de Comas, unos pobladores con estos residuos de construcción y de demolición, disminuyeron el cauce del río Chillón. ¿Para qué? Para construir sobre ello su vivienda. Entonces, no solamente se está distorsionando el tema de dónde van estas escombreras, sino que también estamos afectando los cauces de los ríos, que más adelante, con una crecida o, bueno, el fenómeno del niño, que es siempre latente, puede afectar e inundar a este sector de la población. Ahora, la respuesta de parte de la Municipalidad de Lima es coordinar con cada uno de estos municipios, en caso de Los Olivos, Comas, Caraballo y Puente Piedra. ¿Hay la disposición de estos municipios, doctora Rodríguez, de crear espacios justamente para que estos residuos sean arrojados en condiciones adecuadas? Mire, lo que hemos venido observando es que las municipalidades distritales, a través de la mancomunidad de Lima Norte, han venido apoyándose, ¿no? Donde ellos ubican los escombros, ellos están procediendo a recogerlo y llevarlo al relleno sanitario de Zapallar. Ahora, hay algunas municipalidades como Comas, como Caraballo, Puente Piedra, que sí tienen terreno para poder ubicar estas escombreras, es decir, el destino final. Pero más allá de lo que nosotros, como Defensoría del Pueblo, estamos visibilizando esta problemática, ellos son los gestores, los gestores locales, que tienen que hacer un plan de gestión de residuos, de construcción y de demodición. Y también nosotros estamos señalando a los alcaldes distritales de Lima Norte hacer una programación de identificación de estos motículos, pero lo más importante que creemos es que a la población se le debe de dar una educación ambiental. Es decir, que esto no puede también ser solamente por parte de la autoridad local, sino que también la población, el ciudadano, la ciudadana, tiene que saber que dejar los motículos en avenidas principales, aparte de tener una multa, debe de ser sancionado. Para eso, cada municipalidad, aparte de que sí podrían tener un terreno en el que se pueda llevar las escombreras, habilitarlo, tiene que tener todo un plan de gestión. Ahora, también sabemos que ya a partir del documento que ustedes han enviado a la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Lima ha invocado al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, a supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de estos residuos. ¿Esto es así? Así es. En realidad, el organismo supervisor de este tema de escombreras es la OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y también el Ministerio de Transporte, de vivienda, de construcción y saneamiento. Es una autoridad competente en residuos de construcción y de demolición. Muy bien, yo le agradezco a la autora Liliana Rodríguez Flores, la jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, por brindarnos esta información. ¿Qué otras actividades se están desarrollando en Lima Norte que sean de interés justamente para la población y sobre el cual está trabajando en este momento la Defensoría, doctora Rodríguez? Estamos trabajando mucho el tema de las ferias virtuales con las instituciones educativas del Distrito de Los Olivos en este mes. El mes pasado estuvimos en el Distrito de Comas. También estamos realizando ferias sobre el tema de violencia contra la mujer e integrantes de la familia. Brindamos charlas en los colegios y estamos atentos, bueno, a las problemáticas que se presentan en Lima Norte, como el tema de la inseguridad ciudadana. En este momento vamos a ir a unos colegios que en Los Olivos han sido unas alumnas agraviadas por el robo de un celular. Y casos concretos que nos presentan los ciudadanos, por ejemplo, invasión de vía pública y esto impide el acceso a la luz, al agua y hay pobladores en el Distrito de Carabello que tienen esta problemática actualmente. Muy bien, doctora Liliana Rodríguez, jefe de la Oficina de la Defensión del Pueblo de Lima Norte, muy reconocido por esta comunicación. Que tenga buen día, muy amable. Muy amable, estimado José. Gracias por la comunicación. Gracias, muy gentil.